El objetivo de nosotros es que los estudiantes desarrollen las competencias para que puedan aplicar los aspectos procesales e institucionales del sistema internacional de protección de los derechos humanos. Con esto creemos que como universidad le damos un valor agregado al estudiante después del proceso de formación que tienen en las cátedras, precisamente ellos llevan la asignatura de derechos humanos, pero ya los elevamos a un nivel de competición de carácter internacional. En esta ocasión vamos a tener jueces de Colombia y jueces de Honduras para que no se identifiquen con un equipo en especial y los estudiantes puedan ver la mayor objetividad en los resultados que se obtienen. Bueno, el concurso de derechos humanos tiene dos fases. La primera es una fase escrita y la segunda una fase oral. La fase escrita inició desde el mes de junio de este año y finalizó en el mes de septiembre. En esa fase los estudiantes preparan sus argumentos de forma escrita en un modelo de memoriales donde ellos presentan la demanda y la contestación de la demanda defendiendo cada una de sus estrategias, cada una de sus posturas argumentativas, ya sea como representantes de las víctimas o como agentes del Estado. Estamos muy felices con el nivel que hemos visto aquí de la Universidad Gerardo Barrios. Creo que tienen un nivel muy alto. Este tipo de concursos te invita a superarte constantemente. Si ustedes están comparando con el nivel de estudiantes que hay en cada facultad, se van a dar cuenta que son muy pocas las personas que deciden hacer algo más de lo que el pensión académico les exige. Cuando llegué aquí tenía altas expectativas porque ya conocíamos a esta universidad en diferentes concursos o eventos internacionales destacándose por la calidad académica de la formación de estos profesionales del derecho aquí en la universidad. Por tanto, tenía altas expectativas de venir a conocerlos, de venir a interactuar con los estudiantes, de escuchar a los equipos que participaron a lo largo de la fase escrita como también a la fase oral y los que pasaron de rondas preliminares a semifinales y hoy en las finales. Los estudiantes generan aquí incluso una red en la cual, viniendo a universidades extranjeras e internacionales, comparten con los estudiantes. Es así que, por ejemplo, ayer tuve la oportunidad de conocer el lugar donde se desarrolló la masacre del Mozote y lugares aledaños y ver el reflejo del impacto de dicha sentencia en la Corte Interamericana, no solo con las víctimas del caso, sino también en los estudiantes que son salvadoreños. Yo me he sentido muy orgulloso y honrado por haber sido invitado por la universidad para participar como juez de este tribunal en este juicio simulado. Hemos podido notar la capacidad técnica y la formación de los estudiantes, de todos en general, sin excepciones, el entusiasmo, el compromiso de elevar sus niveles de formación, pero también del público asistente de la comunidad universitaria, interesados en escuchar estos debates y este tipo de juicios simulados que le permiten a las universidades del Salvador formar a los profesionales del derecho con conciencia social. Mi nombre es Martin Arnoldo Alfaro Zavala, ella es Carla Joana Torres Bermúdez. Los conocimientos que nosotros nos llevamos como participantes de esta cuarta edición es conocer más acerca de cómo proteger el medio ambiente y cuáles son las acciones positivas que los estados deben realizar frente a esto. La preparación ha sido bastante ardua porque iniciamos básicamente desde el mes de mayo, podría decirse, a redactar primeramente el memorial, luego de desvelarnos, preparar todo este escrito de demanda para presentarlo ante la Honorable Corte y que sea evaluado por jueces internacionales como por Colombia, México, Honduras, fue bastante arduo porque incluso la última noche antes de casi enviarlo, fue finalizado a la una de la madrugada. Sí suma a la experiencia profesional de nosotros porque básicamente acá lo que venimos a implementar son las técnicas de oralidad basado en el criterio de competencia que nosotros los estudiantes debemos poseer. Mi nombre es Fanny Bania Gómez, ella es Cristina Maricela Guevara, actualmente yo soy estudiante de quinto año de la carrera de Ciencias Jurídicas, ella ya egresó, ya simplemente está esperando la graduación. Estamos muy contentas, la verdad, de participar en la cuarta edición del concurso de Derechos Humanos que la Universidad de Gerardo Barrios está promoviendo. Siento que es una experiencia bien grata, la verdad, porque se pueden adquirir ciertas habilidades o desarrollarlas que uno ya tiene a través de estos concursos, la verdad, fue muy enriquecedor la experiencia, verdad, de poder tener un panel de jueces tan especializados de Colombia, de Honduras, de acá de El Salvador. En primer lugar, como el equipo ganador, para el equipo B-18.